Tanto Estudiantes ante el líder Adesal como Costa de Almería frente a Deza venían de perder sus partidos de la jornada intersemanal ante equipos cordobeses. En el pabellón de la Juventud, Ceutíes y Almerienses dilucidaban un duelo directo por la parte baja de la tabla. Balomano Estudiantes mantuvo el tipo en la primera mitad, con una primera parte muy igualada hasta el tramo final. A falta de cinco minutos para el descanso, las Ceutíes empataban a nuevo. Pero un último arreón de las almerienses les hizo irse a vestuarios cinco abajo. Distancia que no consiguió apenas reducir en la continuación el conjunto del Arby siempre a remolque. 28-24 al final, sin opciones para las guerreras caballas ante Costa de Almería deslumbrante que supo mantener en la reanudación la renta. Damaris con 7 y Dicra con 5 fueron las máximas goleadoras del combinado Ceutí que empieza a notar el cansancio entre sus jugadoras. La próxima jornada, la XIII del Grupo D de la División de Honor Plata Femenino, Estudiantes recibirá la visita de Luca Murcia. Será el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón La Libertad.